Hoy vamos a actualizar el firmware de nuestro Flysky FS-E6, convirtiéndolo así en un radio capaz de manejar hasta 10 canales independientes. Para ello obviamente necesitamos nuestro radio, un adaptador FTDI para poder conectarlo a la computadora y unos tres cables. Necesitamos colocar el FTDI en el modo de 3.3 voltios, para ello conectamos estos dos pines. Yo voy a usar el jumper de un receptor pero ustedes pueden conectarlos de cualquier manera. Voy a colocar el FTDI en una protoboard pero si no tienen una simplemente conecten los cables directamente a los pines. Ahora vamos a comenzar con el cableado en nuestro radio. Usando el conector de atrás vamos a conectar un cable rojo para identificar en el TX, luego uno amarillo en el RX y otro en el negativo o tierra que se denomina ground o GND y pues conectamos el TX del radio en el RX del FTDI, el RX en el TX del FTDI y luego el ground en ground obviamente. Ahí tenemos las conexiones y ya estamos listos para hacer el proceso. Conectamos nuestro FTDI por puerto USB. Una vez todas las conexiones hechas solamente queda colocar el radio en el modo de programación colocando las palancas así como en la imagen hacia abajo y a la izquierda mientras encendemos el radio y luego vamos hacia abajo hasta que veamos la opción de firmware update y seleccionamos ese, le damos ok y luego le damos yes para poder proceder y pues se coloca en ese modo. Si por ejemplo está encendido pueden también acceder a través del sistema hasta ir por el firmware update que es la opción que está dentro de ese menú y es lo mismo y la última opción que también funciona es colocar los streams de esta manera y encendemos el radio aunque no se encienda la pantalla él va a estar en el modo de programación. Ahora vamos con la explicación. Muy bien ya conectamos nuestro adaptador FTDI y vamos a ir entonces aquí a propiedades aquí en mi PC voy a ir a Divease Manager o administrador de dispositivos ya necesito estas ventanas entonces aquí voy a ir a PORTS o puertos COM y LPT vamos a elegir el serial port y pues ahí nos dice que es el COM8 podemos también modificar aquí en propiedades le damos en port settings y pues aquí podemos esto no va a venir en 9600 lo vamos a colocar en el 115200 lo dejamos allí y pues le damos ok pero también podemos modificar el puerto aquí está en advanced le podemos modificar claro yo como ya estoy usando estos otros lo dejo en el 8 si ustedes lo tienen en el 9 10 11 u otros que sean mayor a 8 pues cámbienlo a cualquiera de estos que esté entre el 1 y el 8 en el 8 está bien le doy ok 115200 ok ya no vamos a necesitar esto sabemos que está en el COM8 y ahora ya que tenemos nuestro radio conectado a través del puerto o el convertidor de FTDI vamos a ir a internet y vamos a descargar este este actualizador este firmware de Github y pues desde aquí le damos en clone o download le damos en bajar como un zip entonces aquí nos va a bajar el archivo completo donde podemos actualizar nuestro radio y en el caso de que tengan algún problema pueden intentar con el otro link que les voy a dejar que es este y este es mucho más fácil de instalar en el caso de que no hayan seguido ninguna de las instrucciones o hay algún problema con la conexión sin embargo vamos a usar este y pues luego de descargarlo vamos a extraerlo y al extraerlo debería tener el mismo nombre aquí está entonces vamos a abrirlo y vamos a utilizar este de aquí pueden actualizar cualquiera de estas yo voy a utilizar este el de 10 canales con timer incluido y también hay otros aquí que tienen otras opciones yo usaré este que tiene un timer incluido vamos a ver qué tal utilizamos la última versión le damos clic derecho run as administrator o correr como administrador solo en caso de que ocurra algo que no nos permita hacer la programación bien lo hacemos correr como administrador yo siempre lo recomiendo de esa manera ahora le damos al puerto que vamos que estamos utilizando con el ft di le damos a open port aquí no debería salir en la versión y si no es así entonces significa que no se ha conectado bien entonces voy a apagar aquí mi radio voy a colocarlo con esta opción esto hacia abajo y esto hacia un lado lo enciendo y ya debería conectarse ahora si me aparece en la pantalla como vieron aunque en la pantalla del radio no aparece nada aquí si me aparece de que está conectado entonces ya que está conectado le damos programar o program y esperamos que haga su trabajo y en un momento cuando termine la programación deberíamos ver que la pantalla del radio se enciende y ya la programación termina en el caso de que la programación no se complete como está sucediendo ahora mismo que se quedó en el 100% y no se no avanza ni hace más nada lo que hacemos es apagar el radio y volverlo a intentar cerramos esto lo volvemos a intentar dice versión 00 porque el radio está digamos que el firmware está dañado no va a encender ni siquiera entonces vamos a intentarlo de nuevo y esta vez se funcionó y aquí ven que el radio encendió y todo está perfecto en el caso que ustedes tengan problemas y su radio no encienda como pasó ahorita de que la versión se vuelve 000 entonces pueden ir aquí en el mod i6 alternative recovery programmer o el programador de recuperación donde ustedes pueden aquí abrir esto seleccionar el comport número 8 por ejemplo el vuelve a colocar el radio en modo de programación y le dan start upgrade y eso sí va a funcionar y pues eso coloca el radio en su estado original en el caso de que tengan problemas pero si ustedes todavía tienen problemas actualizando con esta versión y no logran hacerlo verifiquen los pasos de la conexión que dije anteriormente de que tienen que colocar el boot rate en la en el número correcto colocar el jumper en 3.3 voltios y todo eso y conectar los cables adecuadamente y si aún así este sigue teniendo problemas entonces intenten con la otra actualización cuyo link les he dejado abajo en la descripción del vídeo y esta es mucho más fácil les incluye un archivo exit creo que es y pues le dan doble clic y hace la actualización rápidamente a 10 canales aunque no tiene el timer y no tiene otras opciones pero hace la actualización que nos interesa que es la más conveniente 10 canales y es mucho más fácil y ahora aquí cuando encendemos el radio vemos que tenemos aquí un despliegue de un timer que eso lo podemos configurar en un momento pero lo más importante es lo de los 10 canales que ahora tenemos entonces nos vamos aquí en el setup y le damos en display y como pueden ver tenemos 10 canales activos y pues configuramos aquí los switches para poder hacer mover todos los canales ven que muevo esta perilla de aquí y se mueve este canal nuevo está de acá se mueve este ante este otro canal y así sucesivamente tengo la opción para 10 canales y eso es súper importantísimo cuando queremos mover bastantes opciones en nuestra controladora de vuelo en un drone queremos activar modos de vuelos etcétera es bastante útil todos estos canales obviamente los podemos colocar o configurar dentro del radio hay que aquí en auxiliar channels puedo asignarle el switch a cada canal al que yo quiera por ejemplo aquí si quiero en este seleccionar e incluso aquí hace como una adición de canales o de switches y pues aquí puedo ir cambiando cualquier switch que yo quiera espero que les haya gustado el vídeo y de hacer así pueden dejar un like o suscribirse que eso es mucho más importante para que puedan formar parte de esta gran comunidad nos vemos en un próximo proyecto